Vamos, tesoro, venga, desnúdate. Venga, cariño, he quedado con un buen cliente. ¿Pero qué haces? Oh, ya entiendo, necesitas una caricia. ¿Tengo las manos frías? Escucha, bonito, si me haces un regalito extra, haremos el amor delante del espejo. También tengo películas pornográficas, son suecas. ¡Ah! Pues sí que vamos bien, todo me tiene que pasar a mí. Mira, cariño, aunque seas impotente o maricón o lo que sea que te pase, no te vas a largar así. La droga me la vas a tener que dar de todas maneras. ¡No tenías que haberlo dicho! ¡No tenías que haberlo dicho! ¡No tenías que haberlo dicho! ¡Estás loco! ¡No tenías que haberlo dicho! 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 ¡No tenías que haberlo dicho!